Ya hicimos la convocatoria a todas las instituciones que integran el Consejo para que vayan, bueno, y le pasamos también toda la información que es necesaria para que cada institución pueda hacer ese relevamiento. También debo decir que el Consejo Económico y Social permanentemente está relevando temas y problemáticas sociales y a través de sus estudios ha dado a conocer cuáles son los resultados. Así que ya tenemos idea de cuáles son las problemáticas generales que afectan a la sociedad. Tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la industria, con la agroindustria, tiene que ver con la salud, con la educación. Hemos trabajado mucho ya estos temas y las instituciones están absolutamente informadas. Queda este trabajo institucional de convocar a otros para que completen este formulario y puedan sumar proyectos a esta idea general que es el proyecto de la universidad. A nosotros, para nosotros como Consejo Económico y Social, es un honor realmente formar parte de este equipo y saber que estamos haciendo algo muy importante, generar cercanía entre la universidad y la sociedad en general, incluso en algunos lugares donde a veces pareciera que no llegamos, ni como consejo, ni como instituciones. Así que estamos seguros que estamos en el camino correcto y que de este proyecto realmente van a salir muchas soluciones. Lo importante es que haya interés, que interesemos a otros y que les señalemos por qué camino tienen que seguir para poder sumarse al proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!